Música Música Con quise mi diligencia, ahora tengo los guaniquis Y por la plata baila el mono y yo soy un bonito aquí Que me estoy poniendo más flo caro que los maniquis Que si me estoy buscando Claro que si Ahora que el dinero lleva todo el mundo le dio pa' mi Claro que si Además de decirlo que donde llego se siente el kit Claro que si Tu mujer se puso lo que hice una vez le dio pa' mi Claro que si Y por la calle me bosean Vilapam para hasta aquí Claro que si Claro que si Que lo que si Claro 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 que si Pero ante todo el mundo decía que no Ahora no respondo ahora tengo dos teléfonos Tiraron la mala pero aquí el malo soy yo Tengo el doble blanco y se le extra el cuerpo y nos damos frío ¿Qué es lo que? Tienen calentón, lo mío dicen que fue Ellos están mordidos, yo lo sé No tienen que decirlo por encima, se les ve y se les ve Se ve que el progreso a él no le duele Y no sé por qué, no sé por qué si es grande el pastel Cerraron la puerta y se la tomé Y cuando la entré, les dejé saber que la tengo, yo se la quité ¡Claro que sí, claro 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 que sí ¡Claro que sí! No burdo vi la pan, parate aquí Bajé con obis pa' que sientas el ki Kenny Louis V, cadenas con diamantes Rodando por Miami me la vivo como un gante Tú quieres llegar a mí, no tienes ni la montura Puta chico pala cuando me vete de cula Siempre paro en cura, gastando el dinero Me pregunto en why you for on y yo digo los mineros Me pregunto en why you for on y yo digo los mineros Los mineros, los mineros Ahora que te quiero llorar, которой mucho le dio pa' mi ¡Claro que sí! Ademas de siloja donde llegó se siente el ki ¡Claro que sí! Tu mujer se puso a los que hice una vez, le dio pa' mi ¡Claro que sí! Ni por la calle me posean villas, pa' parate aquí ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Le dio pa' mi le dio pa', mi le dio pa' milam Yeah ¡Claro que sí! Chayım ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Oh yeah. ¡Mi Gallo! Ovi. Oye nos fuimos de Redes pa' Cuba y de Cuba pa' Miami. Hicimos el trán con la Bermuda, baby. Cuba en la casa. No hay lupa nadie. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Equal Crazy! ¡Claro que sí! Ahora que estamos pegados, todo el mundo lo da pa' mí. ¡Claro que sí!